Para esta oportunidad, el partido que transmitió Televisión Nacional de Chile y su área deportiva ayer, desde Calama, el empate a uno entre Cobreloa y Universidad Católica, al minuto de juego, el tiro libre de Cabrera, el taco de Dávila y la aparición libre de marca de Arriaza para el gol, el 1 a 0 favorable al conjunto local. Cobreloa, con gol de camarín, como se dice en fútbol, anotando esa cifra de la apertura. Y cuando no está Hurtado, cuando no está Jorge Aravena, aparece un nuevo especialista en tiros libres en Universidad Católica, Juvenal Vargas, anota los 41.